¡Suscríbete al canal! Esperemos que esta misión de interferencia esta vez varíe un poco, es decir, quedan creo que 5 o 4 misiones de estas para completar todo el libro de Lore y sabemos que hay al menos como 3 salas secretas, la de Nocris, la de la corte de Lore y 2.0 y la de la pirámide rodeada de las distintas estatuas de las distintas razas por descubrir, así que supongo que serán de las últimas. En fin, esperemos que esté interesante, como no, lo cubriré más tarde para vosotros si es que lo es. Al margen de eso, vamos a pasar por los ocasos, recompensas, quito y mucho más, así que vamos allá. Pero antes, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal y continuamos con ello. Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2. Es oficial, tiene una puntuación de trust score de confianza de un 5 de 5 con más de 5.000 reviews, no usan hacks, por cierto, si os lo preguntáis, y básicamente tienen ayudas desde incursiones a las pruebas de Osiris, obtener armas exóticas o casos, lo que sea. Si es un servicio que os interesa, es uno que os recomiendo y tendréis un link abajo en la descripción. Gracias por apoyar a nuestro patrocinador y ahora que ya comenzamos el reinicio semanal, antes que nada, feliz semana a todos, vale, que os vaya bien la vida y antes que nada, después de eso, vamos a ver qué onda con Eva Levante. Es decir, no creo que tenga nada nuevo, pero en cuanto a los contratos, tenemos recolector de orbes brismático y hoja de la vanguardia como semanales. La verdad, no sé si van a variar mucho estos aquí, me parece que no. Y luego tenemos los diarios, vale, si queréis podéis pausar un segundo para echarles un mejor vistazo, pero bueno, esto no creo que le importa tanto a la gente. Al margen de eso, el día de hoy tenemos, bueno, la semana de hoy tenemos, bueno, el día de hoy, mejor dicho, tenemos arco, vale, en cuanto al elemento de este día de solsticio. Luego, como no, tenemos la misión interferencia en el reconfigurador prismático, también tenemos la recompensa poderosa del nómada a cambio de 8 contratos de Gambito, Hawthorne a cambio de 5.000 puntos de experiencia para el clan, también tenemos el armero que os pide 8 contratos de la armería, 8 contratos del cristal para Shaxx y 8 contratos de la vanguardia para Zavala. También, como no, tenemos el de Eva Levante que os pide abrir 7 paquetes para el engrama de leyenda. Al margen de eso, esta semana tenemos el contacto en E.O., más, bueno, particularmente, ni lo has desperdido, aquí lo tenéis, vale, y luego, continuando, tenemos, como no, los eventos de Crisol. Esta semana tenemos los modos de juego enfrentamiento y dominio, y como siempre, os piden completar 4 de estos para las recompensas poderosas y 4 de estos modos de aquí abajo para las recompensas E.T.O. Suerte con ello, para que sean victorias y suerte con las recompensas. En cuanto a Gambiton, tenemos las de siempre, os piden completar 3 de cualquiera de estos 2 modos para el equipamiento E.T.O. Pasando a la vanguardia, tenemos las misiones de historia diarias, podéis checarlas rápidamente pausando un momento el vídeo, vale, no vamos a darles mucha atención a ellas. Tenemos los altos de vanguardia, esta semana con elemento de vacío, tenéis que hacer 3 con elemento de vacío para el equipamiento E.T.O. Tenemos hierro y peso pesado, así que sacad de partidas armas pesadas. En cuanto al ocaso suplicio de esta semana, tenemos, enseguida os lo digo, tenemos el núcleo inmundo con los modificadores que estáis viendo de fondo en pantalla. Podéis pausar un segundo el vídeo, si queréis verlo con más detalle, vale, y ahí lo veis de fondo en pantalla. Como os digo, más adelante estarán disponibles todas para escoger, pero por ahora ahí tenéis ese. Y luego, en cuanto al resto de ocasos, tenemos Siniestro del Éxodo, Canción de Sabazón y Cerador de la Nada. Suerte para obtener los especiales, las recompensas exclusivas, si es lo que andáis buscando. Luego, en cuanto a la luna, tenemos las cazas de pesadillas Ira de Dominus Goul, Miedo de Fogoth y Desesperación de Crota, el hijo de Oryx. También tenemos el Jardín de la Salvación y el Foso de la Herejía con sus recompensas. Ito, suerte con ello. También tenemos las aventuras de Aerys, que os pide completar 4 semanales. Y Delatrio, que os pide derrotar a 30 pesadillas en Puerto de las Lamentaciones. Al margen de eso, el punto crítico de esta semana lo vais a encontrar en Nessus, con la operación heroica Liberación. Suerte con ello también. Suerte con todo en la vida, ¿vale, tíos? En fin, además de eso, enseguida pasaremos por el desafío ascendente. Pero antes, súper rápidamente, vamos a pasar por lo que podéis obtener en Eververso. Antes que nada, en cuanto a lo del polvo luminoso, Dios, cómo tarda en cargar en consola, Dios. Necesito un PC. Bueno, tenemos el brillo de mandarina, gestos saludo tonto. Tenemos la espada exótica con alas doradas, que la verdad tiene bastante buena pinta. Esta es la de solsticio de héroes, muy guapa la verdad. Luego tenemos la carcasa de efecto retroceso, aunque tendría que haberla llamado carcasa visera. Luego tenemos favor carreñero y, bueno, los materiales de siempre, además de lo que podéis obtener por plata. Que, como veis, incluye el gesto del pinche grota. Este, por cierto, debería poder obtenerse con polvo luminoso eventualmente esta temporada. De hecho, podréis checar Today in Destiny para ver qué semana en particular llega esa recompensa. Y ahora, no sé por qué me he salido, vamos a pasar por el resto de recompensas. Y, bueno, como os decía, en principio debería aparecer por polvo luminoso. Puede que me equivoco, pero creo que no, ¿vale? Así que si no tenéis plata, no os preocupéis. Creo que ese gesto debería aparecer por polvo luminoso también. Luego, además, como siempre, tenemos las recompensas del solsticio de plata y polvo luminoso en cuanto a los gestos en particular. Si queréis haceros con cualquiera de estas, ¿vale? Estas, que yo sepa, no van a variar. Luego también tenemos las que no varían de esta temporada de los visitantes. Podéis pausar. Bueno, de hecho, estas sí varían de vez en cuando las de plata, estas. Podéis pausar un segundo si queréis echarles un mejor vistazo. Y luego, finalmente, en cuanto al resto de ítems que podéis obtener a cambio de polvo luminoso, tenemos la proyección tesoro enterrado, ultravioleta para Borealis, escolta enmarañado para Trinidad Macabra, la carcasa tonada arcaica, el gesto monta en las atracciones, que la verdad, buen gesto, muy guay, ¿vale? Pero, de nuevo, si aún no os habéis hecho con los brillos de Berberso, que además son ornamentos universales que podéis aplicar a cualquier armadura, os recomiendo haceros con esos antes, ¿vale? Porque es que King no los quiere, está muy guapo, ¿vale? Luego tenemos el gesto Inspira, excepcional también, de este evento de solsticio de héroes. Aquí lo tenéis, también está bastante chulo, aunque sinceramente ahorraré para el de cruda y también para los brillos. Finalmente tenemos la carcasa sombreada, ¿vale? Esta es una de mis carcasas favoritas también, de hecho, también me quiero hacer con ella, aunque a ver cuánto vale. No es tan cara, pero de nuevo, voy a ahorrar hasta comprar todo lo que quiero de este evento y luego ya terminaré de hacerme con estas cosas. Aunque puede que desaparezca, como os digo, en Today in Destiny, una web, ¿vale? Podréis checar todo lo que aparece cada semana para que no os perdáis nada y sepáis cuándo es mejor gastar vuestro polvo luminoso. Margen de eso, ahora os voy a dejar con el desafío ascendente y continuamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordad activar la tintura, ¿vale? Cuando vayáis a por el portal. Allá al final no lo vayáis porque no lo tenía activado, pero ya sabéis, simplemente activar la tintura. Al margen de eso, aquí tenéis la misión medios para un fin. Esperemos que hoy por fin ocurra algo distinto a las misiones que hemos estado repitiendo desde el principio de temporada. Lo que sí va a variar 100% es que vamos a obtener otra nueva pieza de lore. Ya no quedan casi nada, me parece que eran 5 o menos piezas de lore las que quedan para completar el libro completo. Así que no debería tardar mucho en comenzar a ocurrir algo fuera de la normal, es decir, algo un poco más especial que lo que hemos estado experimentando hasta ahora. Sé que muchos os estáis preguntando qué vendrá después, es decir, qué vamos a hacer, por ejemplo, este septiembre. Porque el 8 de septiembre termina solsticio de héroes, ¿vale? Ya no se podrá obtener la armadura, así que obviamente, pues, aprovechad este mes hasta el 8. No es que vayamos a estar aburridos farmeando estas armaduras, los brillos y demás. Además, aprovechando las islas y, bueno, variar un poco, ¿no? Lo que solemos hacer. En fin, pero ¿qué haremos desde el 8 de septiembre hasta el 6 de octubre todo este mes hasta que lancen fiesta de las almas perdidas que nos adelantaron recientemente? Pues probablemente sean los meses, perdón, el mes en el que lancen esa nueva aventura que estaban preparando extra a esta temporada. Es decir, no tenían preparada esa aventura para esta temporada, pero nos comentaron, nos adelantó Bungie, que iba a hacer otra aventura extra para que esta espera de dos meses de más, desde que aplazaron el DLC, pues, se haga algo más llevadera. Así que eso que cabe esperar, además de las tres alas que os he comentado al principio y puede que alguna más, es decir, la de Nocris, la de las pirámides de las razas, también la de la corte de Oryx 2.0, además también de algún que otro detalle en la historia de la temporada de los visitantes, seguro las misiones evacuación, que son un montón, y también tienen que ver con la aventura exótica de elegidos del viajero, también tienen que aparecer y seguramente las estiren un poco más, ya aplazaron elegidos del viajero a principios de septiembre y el resto de aventuras de evacuación, pues, seguramente se vaya alargando hasta noviembre, que es cuando comienza la próxima temporada, quiero decir, seguramente han cambiado sus planes en esa aventura en particular, que además tiene que ver bastante con lo que está ocurriendo en el universo de Destiny para darle otras fechas, así que seguramente se alargue y esperemos que en general lleven mejor el contenido, ¿vale? Y luego, como os digo, el 6 de octubre, del 6 al 3 de noviembre, no estaremos aburridos, porque también tendremos la fiesta de las almas perdidas, estaremos terminando de sacar los triunfos que nos queden, farmeando lo que sea que queramos farmear antes de que llegue la próxima expansión, y además también aquí nos pusieron recompensas momificadas que no tenemos ni idea de que son, ¿vale? Así que hay bastante más y mucho más que tenemos que saber y como no, compartiré con vosotros aquí en el canal y cubriré todo lo más importante para vosotros aquí, así que no os preocupéis, y además de eso tengo otro montón de vídeos preparados para vosotros, así que para nada os vais a aburrir conmigo, no os preocupéis por eso. Al margen de eso, como os digo, pronto el preguntas y respuestas, si hay cualquier otra novedad os la haré saber pronto, ¿vale? Pero por ahora, esas son todas las noticias más importantes y todo lo más importante en este reinicio. Así que muchas gracias de nuevo por pasaros este reinicio, como cada semana, cada martes, espero que hayáis una muy buena semana, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.